En la pista de subasta tenemos el lote número 30, son 7 vacas paridas del cruce de Brahman por Bon señores, ojo al cruce de las vacas, son 7 vacas paridas que pesaron 2740, este es el peso de las vacas, el promedio es de 391, ojo que solamente estamos dando hasta ahora el peso de las vacas. Llegaron de Puerto Triunfo, la base son 3500, 3500 de la base, fueron pesadas a las 7 y 3 de la mañana. Ahora podemos visualizar las crías, las crías las cuales son 4 crías hembras y 4 crías machos, el peso total de las crías es de 960 kilos, el promedio de las crías es de 120 kilos. Recuerden que es el lote número 30, es el lote número 30. Ahora vamos con el peso total del lote, el peso total del lote es de 3700 kilos, este es el peso de las vacas y de las crías en general, y el promedio es de 529. Es el lote número 30, dice que son 7 vacas paridas y 8 crías, o sea una de las vacas tiene 2 crías señores, muy buen lote, es el lote número 30. ¡Gracias! ¡Gracias!